Música Vengo a relatarles un poquito de esta historia Pongan atención a lo que yo les diré ahora Sangre sonorense donde yo me creé Y aquí en Arizona es donde yo empecé Vengo desde abajo contra el viento y la marea Ha sido difícil pero vean como les pesa Todo ese tiempo viéndome crecer Copa Macielón sabe que estoy al cien Recuerdos quedaron por allá por Magdalena También los añitos que me aventé allá en la escuela El respeto fue ganando También quedamos marcados por el capitán nombrador Y hoy seguimos más fuertes con Pamaciel Puro nuevo acceso Oiga, suena y dice Siempre agradecido por todas las bendiciones La gente que me dio la mano estoy a la orden No soy de problemas porque no le entré Yo soy de palabra y nos ha ido muy bien Los que se jugaban también a ser mis amigos Entras en problemas y se apartan no me aguito Eso está de más querérselos decir Me destampo un bote y brindo por ahí Lo más sagrado que tengo yo en esta vida Mi madrecita y también lo es mi familia El respeto fue ganando También quedamos marcados por el capitán nombrador El respeto fue ganando